Sí, pero bueno, ya que has sacado el tema de Estados Unidos, creo que hay cosas de Estados Unidos que podemos hablar, ¿no? Como por ejemplo, Trump. ¿Qué ha pasado con Trump, Juan Pran? Bueno, la verdad es que lo que ha pasado no ha sido realmente muy significativo, ¿no? Pero, bueno, al revés, no ha sido muy importante, pero sí muy significativo, mejor dicho. Porque de lo que estamos hablando es que, bueno, Donald Trump, pese a ser un expresidente, mantiene una apretadísima agenda, ¿no? Para estar con sus aliados, con la gente que le quiere, etc. Es un expresidente con mucha popularidad y, bueno, tiene una clara intención, ¿no? De poder presentarse a siguientes elecciones. Bueno, en uno de sus últimos mítines, Donald Trump aconsejó a, bueno, a su audiencia, ¿no? Que se vacunasen. Claro, la respuesta del público fue abuchearle, ¿vale? Algo muy llamativo, ¿no? Porque, claro, Donald Trump ha tenido una posición contra el COVID, no de negarlo totalmente, pero sí de quitarle cualquier tipo de importancia. Y eso, pues, ya ha permeado, ¿no? La bestia está fuera de su control. Es decir, ahora mismo el COVID es una cuestión política en Estados Unidos. Es decir, la parte demócrata está muy a favor de las medidas de confinamiento, de la vacuna y tal. Mientras que los republicanos se han escorado a posiciones negacionistas de la pandemia, negacionistas de las mascarillas, negacionistas de la vacuna, ¿no? Los antivacunas están, pues, bueno, en esas facciones y parece que este proceso, pues, va a ir a más, ¿no? Hasta el punto de abuchear a Donald Trump, ¿no? Por llamarlo, pues, por eso, imagino que llamándolo traidor, ¿no? O vendido al globalismo, el nuevo orden mundial. Exactamente. Como has comentado, Juanfran, el COVID se ha convertido en una cuestión política en Estados Unidos. No deja de ser reseñable que la población vacunada en Estados Unidos es del 52%, lo que refleja la gran polarización que hay allí. Pero, ¿qué causas podemos encontrar de que haya una gran proporción de población que no se ha vacunado? Bueno, pues, el periodista de la Sexta y corresponsal en Estados Unidos, que conoceréis por sus apariciones en el intermedio, Guillermo Feser, comentaba en los últimos días que esto se podía deber a las grandes divisiones que hay en la sociedad estadounidense. Nosotros, desde aquí, personalmente desde España, miramos a Estados Unidos como un bloque, como un cuerpo único. Pero la sociedad estadounidense es muy diversa y cambia mucho de los pueblos a las ciudades. Tal es así que el COVID sí que se ha percibido como un gran problema en las ciudades, en las urbes, donde hay una gran densidad de población. Pero no ha sido de la misma forma en las zonas rurales, donde la densidad de población es mucho más baja, y donde el COVID llegaba a los estadounidenses como un problema lejano. Y eso ha hecho que muchos de los estados con más población rural tengan una población vacunada muy baja. Pero eso no quiere decir que esa población no se pueda contagiar. Además, son estados los más rurales, normalmente los más tradicionalmente conservadores allí, y que además son, por lo tanto, más tradicionalmente de voto republicano. Y, por lo tanto, ahí el discurso de Trump, un tanto negacionista o laxo hacia el coronavirus, pues ha tenido mucha mayor acogida y ha fomentado Trump. Por lo tanto, esta división y esta polarización entre estos dos Estados Unidos que mencionas, ¿no, Vicente? Y no solo Trump, sino también muchos líderes republicanos que se han posicionado en contra de las vacunas mucho más contundentes que lo hizo Trump. Sí, pero bueno, todo esto viene un poco... O sea, el eje, indudablemente, es Donald Trump, porque es uno de los pocos países del mundo donde el COVID se ha convertido en un tema político. No ya las vacunas o la mascarilla o tal, sino el COVID en sí. Es que hay muy pocos ejemplos, ¿vale? Creo que con Bolsonaro y a Bolsonaro no han salido tan bien. A Bolsonaro no ha conseguido polarizar a la sociedad de que el COVID no existe. Lo ha conseguido un poco, pero no como Trump. Es que en Estados Unidos hablamos de que a lo mejor había momentos en los que llevar mascarilla pues era, pues estaba claro, ¿no? De cómo se votó, ¿no? Los demócratas por correo porque no querían ir al colegio, no había que contagiarse y los republicanos masivamente en el colegio de manera presencial porque el COVID no importa lo que importa es la libertad. Es que es algo muy serio lo que pasó en Estados Unidos y todo fue porque Trump dijo que lo importante era la economía y ya está. Y luego, por supuesto, gracias a este discurso, pues auténticos líderes antivacunas que creen en Canon, en el nuevo orden mundial, pues pueden sonar sus discursos totalmente radicales como algo normal. Sí, Estados Unidos ha sido un poco la cuna de la conspiración detrás del auge de la extrema derecha y que luego han intentado replicarlo con mayor o menor éxito en Europa o en otros países.